Te quiero contar Solo se transforma en emoción Y que siempre quise compartir tu voz Y así vivo día a día esta pasión Yo sé que lo sabes Y así siento día a día esta emoción Yo sé que lo sabes Quiero despertar ese sentimiento sin igual Que me llevará a estar, estar así como vos Poder disfrutar toda la potencia de tu voz Para ver así que está tu corazón Y así vivo día a día esta pasión Yo sé que lo sabes Y así siento día a día la emoción Yo sé que lo sabes Y así vivo día a día esta pasión Es bueno pensar y estar seguro de que vos Quieres demostrar esto junto con muchos más Y así vivo día a día esta pasión Y así vivo día a día esta pasión Yo sé que lo sabes Yo sé que lo sabes Siento día a día la emoción Yo sé que lo sabes Yo sé que lo sabes Naci Vivo día a día esta pasión Yo sé que vos Lo sentís también ¡Suscríbete al canal!